Bowser, ¿qué haces aquí en el reino champiñón? Princesa Gaby, Pichi, gobernaremos el mundo por siempre ¡No! ¡Yo no quiero gobernar contigo! Pichi, 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 Pichi Gaby, 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 Gaby ¿Te quieres casar conmigo? ¿Yo? ¿Casarme contigo? ¡Claro que no! ¿Yo? ¿Casarme contigo? ¡Claro que no! Somos los mejores hermanos y plomeros Juntos arreglamos lo descompuesto Y todo en tu hogar quedará como nuevo Mario y Luigi los hermanos y plomeros Llame ya ¡Ay, hermano! ¡Nos quedó bien padre el comerciante! ¡Ya sé! ¡Pero nadie nos ha llamado, Luigi! ¡Nadie! ¡Pero no te llamas que ahorita nos van a llamar! ¡Oh, sí! ¡Pero no te preocupes! ¡Todo estará bien! Mientras estemos juntos ¡Así es! ¡Hermano, está llamando! ¡Pichi! ¡Está frente al carro! ¡No te preocupes! ¡Nos vamos corriendo! ¡Pero de que llegamos, llegamos! ¡Así es! ¡Ya tengo todas las herramientas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Qué haces, Luigi?! ¡Está bien, hermano! ¡Pero es para el otro lado! ¡Está bien, hermano! ¡Cuando nervios! ¡Qué raro! ¿Qué es esto? ¡Esto me estaba dando desde aquí! ¡Nunca lo había visto! ¡Vale! ¡Vale, hermano! ¡Entra! ¡Ok! ¡Una! ¡Dos! ¡Vengan, hermano! ¡Allá voy! ¡Princesa Peach, sé que estás escondida aquí! ¡Princesa Peach, nuestra boda será hermosa! ¡Dos días serán champiñones! ¡Sé que los amas! ¡Te tengo que esconder! ¡No! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¿Qué? ¿Te podemos ayudar? ¿Quién eres tú? ¡Yo soy la princesa Peach! ¿Saben qué es el reino champiñón? ¡No! ¡No, esto es nuevo! ¡Me tengo que esconder! ¡Perdón, perdón! ¡No, espera! ¡Ven, ven! ¿Pero qué te pasa? ¡Es que me están persiguiendo! ¡Tengo que huir, de verdad! ¡No! ¡Nosotros te cuidamos, ¿verdad? ¡Así es! Bueno, si me quieren ayudar, tengo que ver si son buenos jugadores. ¿Aceptan el reto? ¡Aceptan! ¡Sí! ¡Ahí viene por mí Bowser! ¡Qué miedo! ¡No me quiero casar con él! ¡No te preocupes, princesa! ¡Yo te salvaré! ¡Aléjate, Bowser! ¡Sí! ¿El cario? ¡Sí! ¡Te salvó! ¡Sí! ¡Supor pequeño lo lograron! ¡Sí! ¡Mientras estemos juntos, nada malo pasará! ¡Siempre lo lograremos! ¡Nunca se rinda! ¡Bowser, te hiciste súper pequeño, pero ¿sabes una cosa? Tengo unos grandes hermanos que me defienden. ¡Así es, Bowser! ¡Ya no podrás hacernos el mal! ¡Nunca la más! ¡No es matar, chill! ¡Siempre juntos porque unidos lo logramos! ¡Somos el mejor equipo! ¡En todos nos apoyamos! ¡No es matar, chill! ¡Siempre juntos porque unidos lo logramos! ¡Somos el mejor equipo! ¡En todos nos apoyamos! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! favor. ¡Claro! Las veces que tú quieras, este es tu canal. Estoy segura que los Dulce Amigos están felices de verte aquí con nosotras. Oye, Memo, pero platícanles tus redes sociales a todos los Dulce Amigos. Sí, pues me van a encontrar en todos lados como Memo Aponte, en Instagram, Facebook, YouTube, en todos lados. Búsquenme así como Memo Aponte y pues espero pronto regresar y que ustedes vayan a mi canal, ¿eh? ¡Claro! Dulce Amigos, tienen los mejores videos, pero una súper producción, mucha diversión y aparte es un chico bien talentoso. ¡Ay, gracias! Pero tiene que ir a mi canal, ¿eh? ¡Claro que sí! ¡Ya quedaron! Más que puesta, nos vemos pronto en su canal. Dulce Amigos, gracias por ver este video. Nunca olviden que los Dulce Amigos Memo también los Dulce Amigos. ¡Yo también! ¡Adiós! ¿Cómo estás? Están las Dulce Botas con corazones, con plataforma, el color plateado metálico que combina perfecto con todos los outfits. Te lo puedes poner con la ropa que tengas. Están súper divinas. Muchas Dulce Amigos, ya las tienen. Así es que tú también pides tus Dulce Botas. ¡Qué bello vestido! Los colores, está súper coqueto y me encanta cómo se ve con las Dulce Botas y en todos los lugares que tú vayas vas a llamar muchísimo la atención porque están divinos. Pueden comprar todos los artículos oficiales de Gaby Gilda Dulci Fiesta en nuestro único Facebook oficial que es Gaby Gilda Dulci Fiesta con más de 126.000 seguidores. ¡Ojo! Es el único Facebook que tenemos. Manda un mensaje por Messenger para que te pasen la información vendiosa a toda la República Mujicana y las direcciones de las tiendas en Monterrey y en San Nicolás. Puedes encontrar Dulce Pulceras, Dulce Chongos, Dulce Vestidos, Dulce Cubrebocas, las Dulce Muñecas, Dulce Blusa para colorear, Dulce Moño, la Dulce Bolsa Pop-in, Dulce Almohada, Dulce Cojín, la Peluca de Mali y las Muñecas de Mali en Utah. Mándanos foto con los Dulce Productos a nuestro único Facebook oficial que es Gaby Gilda Dulce Fiesta con más de 126.000 seguidores. Recuerden que ese es el único Facebook que tenemos. ¡Gracias por su apoyo! ¡Los Dulce Amamos!